¿Qué fue eso? Silencio ¡Muéstrate! No tiene sentido seguir ocultándote Yo sé quién eres ¿Qué sucede? ¿Lo conoces? Y más importante, sé lo que eres Niño, bajo el suelo ¡Ahora! Pero dijiste que nunca bajara ¿Quién es? No lo sé ¿De qué está hablando? No lo sé Entra ¡Solo dime lo que quiero saber! ¡No hace falta derramar sangre! Creí que eras más grande Pero sin duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Tú ya conoces la respuesta a eso Lo que sea que busques, yo no lo tengo Deberías marcharte ¿Y yo qué pensaba que los de tu clase eran más civilizados? Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Y aún así te escondes en el bosque Como un cobarde Tú no quieres luchar conmigo Pues te aseguro que sí quiero Vete de mi hogar Tú Vas a tener que matarme para que eso pase Te lo advertí Finalmente No escuchaste No, no No, no, no No, no, no No Bien Me he tuve Qué increíble decepción Vamos, pues Dime lo que quiero Basta de dolor Muy simple ¿Por qué hay dos camas ahí? Lángate De Mi Brazo Te saqué de quicio, ¿verdad? ¿A quién escondes? Lento y bien Viejo No tendrías que haber pisado nunca a Midgar Bien ¿Lo intentas otra vez? Hablas demasiado ¿No vas a hablar? Bien Quien sea que tengas oculto en esa casa Lo hará ¿Quién es? ¿A quién debes que encuentre? Con provecho Octavio Ahah 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 ¿Te vas tan pronto? Cuando Dean me mandó aquí, solo necesitaba respuestas. Pero tú tenías que darte aires. ¡Lánzame lo que tengas a mano! ¡Seguiré viniendo! ¡Ese viejo cuerpo fallará! Pero antes de que termine con todo esto, déjame decirte una cosa. ¡No siento nada! ¡Lo viste con tus propios ojos! ¡No puedes hacerme daño! ¡Nada puede! ¡Esta pelea es inútil! ¡Tu esfuerzo es inútil! ¡No tenía que ser así! ¡Patético! ¡No puedes ganar! ¡Yo no siento nada! ¡Pero tú, tú sientes todo! ¡Igual lo sigues intentando! ¡No soy mi hermano! ¡Si me hubieras dado lo que yo quería, esto no hubiera terminado así! ¡Pero no! ¡No! ¡Terminemos con esto de una vez! ¡No! 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 ¡Todos los que enfrenté, finalmente me hiciera sentir algo! ¡Pero no puedes! ¿Quién era? Me conocía.